Ya estoy de retache, si, pero pues no sé por qué se pone mamón con el juego. Oh, eso no lo había visto. ¿Están viendo eso? A la madre. Es un cazadragón es el rey, con razón. Vamos con este pinche raro. También me enseñaron que les puedes robar a ese cabrón. No sé de qué lado. Quizás date de justo después de la guerra. No, pero aquí yo creo que sí sería robar. Es aquí, miren. Sí, miren. Aquí es donde se duerme el wey. Te pones invisibilidad de unos momentos, sigilo y no sé cuánta mamada, y a este wey le robas una llave con una espada bien antigua, bien mamona. La piedra de dragón del tuyo de las paparatas lúgubres. Veo que no eres como esos brutos que el JAR suele endosarme. De eso tendrás que hablar con el JAR, o quizá con su administrador, Abenichi. Seguro que uno de ellos te compensará como mereces. Mi colega estará encantada de ver tu obra. Ella descubrió su paradero por medios que se niega a compartir conmigo. Al final, tu información resultó ser correcta, y debemos agradecerle al camarada que la consiguiera. ¿Has ido al túmulo de las cataratas lúgubres y traído eso? Buen trabajo. Envíame una copia cuando lo hayas descifrado. Farengar, tienes que venir enseguida. Han avistado un libro. ¿Se puede leer así como así? Oh, es que también trae otras cosas, wey. Las proximidades. Tú también deberías venir. ¡Uy, Mr. Jarl! ¡Qué emoción! ¿Dónde lo han visto? ¿De quién? ¡Es el Mr. Jarl! ¡Qué pedo! Ahora no. Ahora no. ¿Cómo ahora no? Pero si me está marcando a él. ¡What the fuck! ¡Ah, ahora sí! ¡Ahí vienen todos! ¡Shh! ¡Ah! ¿No? ¿Sí o no? Todos se quedan como idiotas. Pyrriles me ha dicho que vienes de la atalaya oeste. Sí, mi señor. Dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón. Eh, así es. Vimos cómo venía desde el sur. Era muy rápido. Más rápido que nada que yo haya visto antes. ¿Qué hace? ¿Está atacando la atalaya? No, mi señor. Simplemente volaba en círculos cuando me fui. Nunca he corrido más rápido en mi vida. Sé que vendría aquí sin ninguna duda. Buen trabajo, hijo. A partir de ahora nos encargamos nosotros. Ve a los cuarteles a comer y descansar. Te lo has ganado. Irileth. Más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí. Ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta. Sirvo al Jarl Valgruf como administrador. No me falles. No hay tiempo que perder en ceremonias. Necesito tu ayuda de nuevo. Quiero que vayas con Irileth y le ayudes a luchar con ese dragón. Sobreviviste a Helgir. Así que tienes más experiencia con los dragones que nadie de por aquí. No se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farenka. Como muestra de mi aprecio, he dado instrucciones a Abenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad. Y por favor, acepta este rejalo de mi arsenal personal. Debería acudir. Nada me gustaría más que ver este dragón. Yermo, piel, el señor, el hilo, el hilo, el hilo. Pero no puedo abrir. A ver, aguanten. Atuendo. Yermo, yermo, yermo. Ah, me dio este. Ah, que fresa. Oh, que fresa. Necesito aquí, buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones. Con órdenes. Una cosa más, Edith. Esta no es una misión de muerte o gloria. Necesito saber a qué nos enfrentamos. No te preocupes, mi señor. Soy la cautela personificada. Ok, entonces supongo que me voy con ella. Esto no me agrada. Esto no me agrada nada. Envidio tu oportunidad para ver de cerca a ese dragón. Pues ven, puto. Entonces, marica. Si, ¿nos vamos? Típico celular. Ok. Un mensaje de una amiga, no hay pena. Típico fraps, ahorita retacho. Sigue siendo de noche, no mames. A que te gano. ¡Woo! ¡Ay, güey! Le gano, le gano, le gano, le gano, le gano. Los guardias de la cuenca del dragón dicen que has ayudado al Yard. En nombre de carrera blanca... No voy a esperar, no voy a hacer que se ponga fresa. O va por allá. ¡Órale, qué pedo! ¿Estás buscando a Anacin, mi marido? Búscalo en el castillo del Yard. Es lo único que he visto. Todos los hombres se parecen. Ya sea en Skyrim, ¿necesitas algo? ¿Qué necesitas? ¡Ah, qué mamada! Es que esos te dan unas misiones principales de vez en cuando, no siempre. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, lo que dijo... Mi marido no lo encuentro, está atrás de no sé qué. ¡Pero dragón! No me interesa saber de dónde ha salido o quién lo ha enviado. Lo que sé es que ha cometido el error de atacar carrera blanca. Pero, Edekan, ¿cómo combatimos contra un dragón? Es una pregunta lógica. Ninguno de nosotros ha visto nunca un dragón ni esperaba enfrentarse. a uno en combate. Pero estamos obligados a enfrentarnos a él, aunque fracasemos. Ese dragón amenaza a nuestros hogares, a nuestras familias. ¿Os creéis dignos de llamaros nórdicos si huís de este monstruo? ¿Vais a dejar que me enfrente a esa cosa yo sola? ¡Estamos muertos! Está en juego algo más que nuestro honor. ¡Pensadlo! Es el primer dragón que se ve en Skyrim desde la última era. Muestra será la gloria de su muerte si me acompañáis. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar a un dragón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Avancemos! Les decía, eh, las de allá atrás, estaba preguntando por su esposo, que está atrás. La neta, lo que yo encontré allá atrás está cabrón. Después se los mostraré. La verdad está muy, muy cabrón lo que encontré allá atrás de su esposo. Y te dan misiones secundarias o terciarias o lo que sea. Pero están muy machinas. Otra vez pinche flaps. Típico, ¿va? Vamos con ella. Vean nada más, güey. ¡Oh, qué bonito! Y traigo esta madre. O bueno, sí, me la voy a llevar a ver por si acaso. Puta, me voy a enfrentar a un pinche dragón. En nivel 4 está cabróncísimo. ¡Eso es donde se fue! Es que ya la alcancé. Y las nubes se mueven, aunque no lo crean, eh. Está mamóncísimo. Te doy la bienvenida al humilde campamento, Cachín. Entrenarme en la dirección... ¡No! Que tu camino te conduce. Luego vemos qué pedo con esa vieja... Miren esas madres. Che, mariposas luminosas. Ilusión a las... Oh, se quedó ahí. Se quedó ahí bogeada, ¿no? Ok. Por ahora no hay indicios de ningún dragón. Pero sí que parece que ha estado ahí. Sé que no pinta bien, pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido. Y si ese dragón sigue merodeando por aquí. Disparcaos y buscad supervivientes. Ok. Empieza la fiesta. A la madre, tengo miedo. Tengo miedo. No veo ningún dragón. Vamos para allá. Ahí, supongo. No mames. Perdón, banda. Pero estoy algo enfermo. ¡Rápido! No lo sé. No lo veo. Que Kynarece nos salve. Ahí vuelve. Ahí viene. ¿Dónde? ¿Dónde está? No falléis ni un disparo. ¿Dónde está? No mames. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Ah, la verga! El nivel 4 debe estar muy difícil este, güey. ¡Ah, la verga! Un mago, un mago. Tenemos un mago. ¡Woohoo! ¡Ah, la verga, güey! Pues no, no está tan difícil, banda. No, no, no. No, no, no. Ok, ¿saben qué? Vamos a rifárnoslas como los héroes que somos. Hijo de puta. ¿Somos una heroína o no somos nada? Oh, esa cola no me agrada. ¡Hala! ¡Habla! ¿Tobaquín, no? ¿Lo maté? ¡Lo maté! ¡Lo maté! Se comió un guardia. Escamas de dragón. Oro. Sí, se tragó un guardia el güey. Usa la selección gritos del menú de magia para equiparte con un grito de fuerza implacable. ¡Woohoo! De un putazo último sí lo maté con esa madre. Pues es que dije, ya que nos las dio a ese güey que también sabías el grito y espero. ¿Ahora qué? ¿Para dónde? No me lo puedo creer. Eres sangre de dragón. En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Es eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. No sé lo que creo, supongo que tiene razón. Solo hay una forma de averiguarlo. Intenta gritar. Eso lo confirmará. Según las leyendas de la antigüedad, solo los sangre de dragón pueden gritar sin instrucción de la forma en que lo hacen los dragones. ¿Sangre de dragón? ¿De qué hablas? Exacto. Mi abuelo solía contarme historias de sangre de dragón. Aquellos que nacen con sangre de dragón en sus venas, como el mismísimo Tiber Septim. Nunca había oído que Tiber Septim matara a ningún dragón. En aquel entonces no había dragones, idiota. Han regresado ahora por primera vez desde el origen de los tiempos. La historia antigua habla de los sangre de dragón que podían matar dragones y absorber su poder. Tú debes de ser de esos. Oh, miren su arco de ya. ¿Qué dices, Siriles? No has dicho ni una palabra. Vamos, Siriles. Dinos, ¿tú crees en eso del sangre de dragón? Hmm. Algunos de vosotros haríais mejor en estar calladitos en vez de osmear en asuntos de los que no sabéis nada. Bien dicho. Aquí hay un dragón muerto, lo que nos indica un hecho innegable. Ahora sabemos que podemos matarlos. Pero no necesito a ningún mítico sangre de dragón. Alguien que sepa cómo abatir un dragón me basta. Tú no lo entiendes, Edekan. No eres nórdico. He cruzado Tamriel de lado a lado. He visto muchas cosas tan insólitas como esta. Os aconsejo que os fiéis más de la fuerza de vuestra espada que de los cuentos y leyendas. Si es cierto que eres un sangre de dragón, como salido de un cuento sabrás gritar. ¿Sabes gritar? ¿Lo has intentado? Sí. ¿Eso ha sido gritar? ¿Eso qué hacías? Tiene que serlo. Eres sin duda un sangre de dragón. What the fuck? ¿Y luego qué pedo? Hay que regresar. Oigan, yo quería hablar con la vieja conejo o vieja tigre o no sé qué chido será. Ahorita la vi por aquí. ¿Qué? ¿No vienen conmigo ustedes? Supongo que no. Ok. Aquí es donde nace la historia. La hija del dragón. ¿Qué es eso? Ah, es un venado. Es un alcecillo. No, pues con esta madre. ¿Ustedes creen que no le iba a dar macatriquitriquitras? Oh, qué pedo. Es un humano. Qué traza. Pero, ¿por qué hay dos diferentes? Qué pedo. Brujería, brujería. La vieja esa ya no está. ¿Ya vieron? ¿Qué mierda fue eso? Se escuchó. ¡Do-ba-quín! What the fuck? ¿Qué chingados fue eso? No sé qué fue eso. Fue como un relámpago, ¿no? ¿Qué pedo, güey? ¿Habrá algo allá? ¿Ya vieron? Pero aquí sí no sé. Ah, no. Es por aquí. Es esto. No creo que haya nada. Oh, la jugabilidad de luces también depende. ¿Ya vieron? Luna roja. Oh, está bien loco este pedo, banda. Bien loco. Les estoy subiendo muchos capítulos de Skyrim. Porque la verdad está muy, pero muy largo. La verdad es que va a haber un punto en el que ya ni vamos a hacer misiones. De tanto que son... Tantas misiones que son la neta. Mira, si uno juega cuatro horas diarias Skyrim. O sea, que les grabaría... Dos, cuatro... Ocho capítulos al día. Si les grabara ocho capítulos al día, banda. ¿Saben en cuánto tiempo terminaríamos Skyrim? De las misiones principales nada más. Terminaríamos como en seis meses. Mira, ya se te ha dicho que no se te permite entrar a mí. Dame media vuelta y márchate por donde has venido. Oh, mierda. ¿Saben qué va a pasar ahí, no? Eso ya me lo habían hecho antes. Me van a meter a una putiza ahorita. A ver. Sí, así es. Vamos para allá arriba. No sé si se puede... Por aquí siempre se me olvida. Pues bueno, no sé qué fue ese tronido. Está pasando cosas muy extrañas y... No tengo ni idea qué pedo. La neta. Qué bonito, güey. No me atento. Y bueno, lo que les iba diciendo era que... Ya se me olvidó. Ya recordaré. Ah, lo de las misiones, banda. ¿Cómo va a estar lo de las misiones estas? Miren, si fueran las puertas principales, fueran ocho capítulos al día, lo terminaríamos en seis meses. Con las demás no sé cuánto. Vale, vamos a... Puta, ya llevo grabados como cinco videitos mini. Porque el pinche Flaps no deja pasar de las puertas. Bien, por fin has llegado. El Jarl te espera. Has oído las invocaciones. ¿Qué más puede significar? Barbas grises. Estábamos hablando de ti. Mi hermano tiene que decir... Parece que yo podría ser sangre de dragón. Cuando murió el dragón, absorbió el... Así que es verdad. Los barbas grises te estaban invocando de verdad. Oh, yo pensé que eran los dragones los que me invocaban. Los maestros del camino del amor. Viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo. Eso fue el tronido que escuchamos. Que se escuchó... No, va, aquí. Y que tembló. ¿Se acuerdan? Eso fue. Se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para la voz. La habilidad de concentrar la esencia vital en un subú o grito. Si de verdad eres un sangre de dragón, ellos te pueden enseñar a usar tu voz. ¿No has oído ese sonido de truenos cuando volvías a Carrera Blanca? Era la voz de los barbas grises que te invocaban a alto Rodgar. Es algo que no ha sucedido en siglos. Desde que el mismísimo Diverseptim fue invocado, cuando aún era Talos de Admora. ¡Hrongar, cálmate! ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestro camarada? Por muy apta que parezca, no veo en ella ningún signo de ser esa... ¿Cómo era? Sangre de dragón. ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota engreído? Son nuestras tradiciones sagradas que se remontan a la fundación del primer imperio. ¡Hrongar, no seas tan duro con la Benichi! No quería ofender, obviamente. Es solo que, ¿qué tienen que ver los barbas grises con ella? Esto es el punto de la vida grises, no nuestro. Ocurriera lo que ocurriera cuando mataste a ese dragón, algo salió a la luz en ti, y los barbas grises lo oyeron. Si ellos creen que eres un sangre de dragón, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? Debería subir a Alto Rodgar de inmediato. No se puede rechazar la invocación de los barbas grises. Es un gran honor. De envidio, ¿sabes? Por volver a subir los 7.000 escalones. Yo hice la peregrinación una vez. ¿Lo sabías? Alto Rodgar es un lugar muy pacífico. Muy... desconectado de las tribulaciones del mundo. Pregunto si los barbas grises son conscientes de lo que sucede aquí. Nunca ha parecido importancia. Da igual. Ve a Alto Rodgar. Aprende todo lo que los barbas grises puedan enseñarte. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, sangre de dragón. De hecho como ya, te nombro Zane de Carrera Blanca. Es el mayor honor que puedo concederte. Te asigno a Lidia como tu edecán personal, y esta arma de mi arsenal, que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe, ¿verdad? Nos honra tenerte como Zane de nuestra ciudad, sangre de dragón. Vuelve al trabajo, Provencio. Tenemos una ciudad que defender. Ok, ya me está agarrando la garraspera, pero bueno. Me había regalado algo ese, güey. Ah, es esta, güey. El Jarl me ha designado para ser tu edecán. Es un honor, es un honor servirte. El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca. Una persona heroica. El título de Zane es un honor, un regalo por tus servicios. Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les dices quién eres. ¿Cuáles son las obligaciones de un edecán? Como mi Zane, he jurado servirte. Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida. No, pues que no me siga, ¿no? Que ande mejor por aquí. A ver si no se me olvida después que tengo... Esa vieja. Órale, güey. Puti mamadas. Ven, pinche Fruaps, ahora sí jaló como si nada. Corres y el torpor entre la guardia. Sabrían que eres el sangre de dragón. No puede existir tal cosa. No es posible. ¿Se acuerdan de lo del marido? Miren. No es broma, señores. No es broma. ¿Se acuerdan que había una vieja que me decía... He perdido a mi marido. Creo que está atrás del no sé qué madre. Ahí está. Ya lo había visto antes. ¿Qué es un pinche esqueleto ahí? No tengo ni idea. No sé si sea ese o es el que está atrás. Pero ahí hay algo. No sé si sea ese o es el que está atrás. No sé si sea ese o es el que está atrás. Tienes aspecto cansado. En la yegua bandera te puedo ofrecer... Oh, sí es cierto. Pero ¿dónde está la pinche yegua? Tu puta madre. No sé. Hay que dormir también, banda. Aunque no crean, aquí también se duerme. Está cabrón. ¡Ay, wey! ¡Oh, mierda! Estamos buscando a alguien en Carrera Blanca y pagaremos una buena suma por la información. A una mujer, una extranjera en estas tierras. Una guardia roja como nosotros. Es probable que no use su verdadero nombre. Pagaremos por cualquier información relativa a su paradero. En Carrera Blanca no somos bienvenidos. Así que estaremos en paraje de Roddick. Por si te enteras de algo. Ok. ¿Por qué estáis buscando a esa persona? Eso no te incumbe. Lo único que debes saber es que pagaremos por la información. Si no te interesa, puedes irte tranquilamente. Buscamos a una fugitiva que viene de Páramo del Martillo. Una guardia roja. Puede que esté en algún sitio de esta ciudad. No puede esconderse de nosotros para siempre. ¡A la verga! ¿Saben qué aguanten? Ya me la imaginaba. Así me la hicieron la última vez, hijos de la chingada. Y se pasaron de verga. Puta, no tengo un arma, chica. No, no manches. Le podría romper su madre aquí de una vez. Pero es que vean. Hijo de la... Bueno, pues vamos a meterle unos minutitos más al gameplay, banda. Porque, ¿saben qué? Bueno, nos quedan cinco minutos. A ver si en cinco minutos. Esperando que no pase nada. ¿Tienes noticias de nuestra presa? ¿Tienes noticias de nuestra presa? La guardia puede ponerse un poco nerviosa. Aquí se va a poner hardcore, supongo. Ah, que la verga. Ok, no ha pasado nada. No pasa nada. Es que la última vez me la aplicaron igual, hijos de la chingada. Y me vinieron a dar una madriza nomás porque me robé unas pinches papas. Me robé como tres papas y hijos de la chingada. Estuvo bien loco, eh. Entre tres güeyes y un güey vestido acá como sangre de dragón. Todos con escudo y la chingada. Y se pusieron bien locos, güey. Por eso les digo, ¿a quién robar esta cabrón? Ven, aquí están las cosas que te puedes llevar y no. ¿Col? ¿Puerro? No, la goma. Entonces les digo, o sea, por ejemplo, la otra vez así también salí de un pueblo. Bueno, no de un pueblo, un pinche castillote enorme. Mamón. Hijos de la burguera, ¿cómo me la aplicaron más culera? Bueno, no hay pedo, continúo con las misiones. Voy saliendo y pinche putiza que me metieron. Me morí, güey. Me mataron la primera vez. Ya la segunda que reviví y eso ya no fue tanto pedo. Hijo de la verga. Aquí no... ¿Creen que pueda pasar aquí los rápidos? No, 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 no. Uy, ya me había jalado. No manches. A ver, luz. Pinche luz que no se ve ni madre. Ok. Sí traigo escudo, no hay pedo. Ok. Gato madre, puto. ¡Oh, y subí un chingo nomás! Pues es para allá, pero no sé dónde está el camino, ¿eh? La neta. Hay que tener cuidado porque cerca de los ríos hay troles, güey. Hijos de la ñonga, cómo son culeros. Aquí no tengo ni idea de dónde está el pinche camino para ir hacia ahí arriba. Obviamente no creo que está por ahí. No, mami, aquí no hay nada. Bueno, perdón. Aquí no hay algo, ¿no? ¿Otra vez? Es para allá arriba, pero no sé de qué lado. Ya los escuché. Puta, no sé de qué lado. Una vez me tocó un pinche troll negro en el otro Skyrim. Qué hijos de su madre, güey. Estaba bien locochón. Tuve que llevármelo corriendo hasta un pinche pueblo. Para que ahí le rompiéramos su maraca entre todos. Porque estaba muy pesado el güey. Y ya sabrán, el pinche pueblo, pinche troll, hizo un desmadre. Mató gallinas, mató vacas. Mató cabrones. Mató todo lo que se le atrasó. Comes, papi, comes. Oh, o sea que cuando me pegan en el escudo sí me bajan vida. Oh, qué loco, güey. Pues es para allá arriba, pero no sé por dónde. ¿Qué pasa con esa neblina ahí? Ah, puedo subir. Ah. No sé por dónde sea. Este es el pueblo ese, pero... ¿De aquí por dónde, güey? Bueno, amigos, pues hasta aquí dejamos este episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima en Skyrim. Espero que les estén gustando los videos. Si no, pues ya saben, avisadme, avisadme, por favor. ¿Qué pedo? No mames. ¿Qué? Puedo hablar con un perro. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? Pues bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Bye, bye.